Buenas tardes, vamos a dar paso ya a la charla de fotografiar viajando, que hoy tenemos cuatro ponentes que nos van a aportar cuatro visiones distintas de cómo abordar un viaje desde el punto de vista fotográfico. Voy a presentar a Albert, Albert Massot, y él ya va a ser de maestro de ceremonias y de conferenciante también, y presentará a los demás compañeros. Y Albert, la verdad es que para presentarlos es más fácil decir qué es lo que no hace y qué es lo que hace, porque es fotógrafo, profesor de fotografía, viajero, biólogo, doctorado en biología, bueno, no sé, nosotros muy contentos de que sea colaborador de la casa desde hace mucho tiempo y de que organice este tipo de charlas y las quiera compartir aquí en Casanova. Y yo no me extiendo más porque... ¡Ay, sí, es verdad! Recordaros que, bueno, tenemos ahora que estamos hablando de fotografía de viajes desde Casanova, ahora la semana siguiente, la del 4, tenemos un curso de fotografía de viajes con Gabriel Brau, que es también colaborador de Albert y de nosotros, que si queréis echar un vistazo tenéis el programa en la silla. Y también hay un curso de fotografía, de macrofotografía, al fin de semana siguiente con Albert Masó, que, bueno, podéis aprovechar ya que estéis aquí, ya no me alargo más. No me extiendo. Albert, por favor. Muchas gracias, Roberto, por la presentación. Ya estáis pues bienvenidos a Casanova Foto y gracias por tanta asistencia. Y, bueno, iremos hablando de cómo planificamos todos nuestros viajes en la segunda parte. Al principio va a hablar Gérald sobre su viaje safari a Tanzania, después os hablará Mireia Puntí de sus viajes al Sáhara y a Vietnam. Y en la última parte, que será la más extensa, entonces Tony Espada y yo os explicaremos la filosofía de nuestros viajes, los nuevos destinos, cómo pensamos planificarlos, qué valor añadido le queremos dar a nuestros safaris y viajes etnográficos, etcétera. Bien, pues, antes que nada una cuestión. El que no reciba los newsletters informativos de nuestras actividades puede ahora apuntar aquí su mail, indicando si quiere también recibir los de actividades de naturaleza y fotografía. Lo podéis ir pasando los días tengáis. Y, en cambio, los que queráis apuntaros a los... Esto es para los de Austrofoto. Y los que queráis apuntaros a los newsletters de Rift Valley, en este folleto que tenéis todos, que se os ha dado, tenéis aquí un código a través del cual os podéis suscribir a los newsletters. Bueno, pues, dicho esto, vamos a empezar ya con la primera intervención de Gérald Barro. Él es un fotógrafo sobrevenido después de su actividad profesional y ya hace bastantes años que se ha dedicado a viajar. Ha ido a muchos salidos, por ejemplo, a la Ruta de la Seda, al Sáhara, a Sudamérica. También ha ido a Noruega, a Islandia, bueno, muchísimos sitios. Pero, sobre todo, en plan safari ha ido al Amazonas. También ha venido al Kruger, de Sudáfrica. Ha ido también y profesionalmente ha hecho de guía a los tigres de la India. Y ya lo ha hecho varias veces. Y también a Tanzania, al safari de Tanzania, que es precisamente de lo que os hablará ahora, porque es el que además se hace más inmediato, es el que quedan pocos días para poderse apuntar. O sea, que de momento os dejo con Gerard. Buenas tardes a todos y a todas. Primero, agradecimiento a Casanova Foto por recibirnos hoy, a Rift Valley por llevarnos también a África, y a Austral Foto para darme la oportunidad de presentar el viaje de hoy, que se llama La Gran Migración. Las fechas ya están fijadas, es del 4 al 15 de agosto. Primero, presentarle a Silas, que trabaja por Rift Valley también justo en Tanzania, que es amigo y chofer, y además guía, muy buen guía, especializado también para fotógrafos, porque le puedo confirmar que sabe muy bien dónde colocar el coche, dónde parar y, sobre todo, lo ve todo. Así que es un placer. Él nos vendrá a buscar a Arusha. Normalmente, llegando a la mañana, vamos a tener la oportunidad. Espero que podamos ver el Kilimanjaro, que no siempre es así, porque muchas veces es con nubes. Pero desde Arusha vamos a pasar adelante, desde el aeropuerto, y a Arusha no nos vamos a parar. Vamos directamente al parque de Taranguire. Eso es una pequeña foto de los hoteles muy bien elegidos por Rift Valley también. Todos son de primera calidad, del tipo africano de la sabana, es decir, a veces en carpas, pero siempre de un lujo. El primer parque vamos a ir directamente a Taranguire. Taranguire es más bien conocido por sus baobabs y sus elefantes. Si llegamos a la hora dorada, como en este caso, vamos a poder hacerlo también ese color cálido y al atardecer, que vamos a hablar de atardeceres en la sabana, que es espectacular. Y la otra cosa es los elefantes. Allí hay muchos y hay muchas oportunidades de verlos. Obviamente hay otros animales también. El león o leonas vamos a verlos en todos los parques. Vamos a hacer cuatro parques. Empezamos por Taranguire, después subimos al Serengeti, bajamos al Gorongoro y terminamos por mañana. Pero creo que leones y leonas vamos a ver muchos. Y el al acecho como en este caso. Monos, el sacopiteco también, lo vamos a ver por todos lados. En este caso es un bebé que ya está comiendo la leche. Y antílopes, eso también de sobras, todo tipo, como el impala o todo tipo de antílopes. En Taranguire se puede ver el leopardo, como fue en este caso. Hay menos, hay más en el Serengeti, pero también los felinos se ven ahí. Después del Taranguire vamos a subir al Serengeti y pasando vamos a visitar un pueblo mazai. Donde ahí veo a mi amigo José, un intruso ahí en el equipo, pagando una pequeña donación al jefe del pueblo. Después nos dejan entrar y hacer las fotos que queremos. Los que no quieren entrar se quedan en el coche, pero los que sí, después nos permite hacer fotos del pueblo adentro, de cómo saltan. Obviamente es conocido por los mazai, los mazai, y cómo bailan. Y hacer fotos de retratos, de las señoras, como en este caso. Y bueno, como también pasa siempre de la escuela donde están los niños. En la foto de retrato, Mireia va a hablar de eso porque es especialista, pero en mi caso me gusta mucho que sea solamente una pequeña parte de la fotografía, ni tira, y que lo resto sea más difuso, como esta niña aquí, que es preciosa. En la parte central de Serengeti se va a ver seguramente guepardos, como en este caso fue una escena muy bonita porque estaba con dos cachorros y un leopardo se acercó y se ve cómo se trataba de distraer al leopardo sabiendo que ella corre más rápido para alejarlo de los cachorros. Esas escenas en la parte central de Serengeti son especiales. Vamos a llegar en el hotel ahí al atardecer. El atardecer es de nuevo, los de la sabana es fantástico. Se habla mucho de los atardeceres, pero son cada uno más bonitos uno que otro. Después sí, tenemos la suerte de ver cacerías también. Obviamente es muy bonito, como en este caso un guepardo. El guepardo tiene que esconder su presa muy rápido porque los otros predadores como hienas y leones son más fuertes en números y en fuerza. Entonces lo que tiene que hacer es esconder la presa enseguida y comérsela enseguida también. Y si puede dársela a comer a los cachorros, que eso es más importante también. Y ahí se ve también justo el momento donde lo agarró, que en esta foto creo que el impala estaba vivo todavía. Y después se puede intentar hacer varios tipos de fotografía, como el varido fotográfico con el guepardo, como en este caso. Eso cuando estamos ahí en África tratamos de aprovechar para hacer algunas técnicas y indicarle cómo hacer eso. Se puede hacer con muchos animales, con todos en realidad, desde el momento que se muevan. Cebras, ñus. Y en este caso, también el año pasado tuvimos mucha suerte de ver cinco leopardos en cinco lugares diferentes. Pero uno de los lugares favoritos del leopardo es arriba de los árboles, como en este caso. Vamos a tener siempre los amanecer aterrecer porque nos levantamos temprano y volvemos al hotel tarde. La idea es aprovechar las luces, las mejores luces de mañana y de tarde. El leopardo también hay en los árboles directamente comiendo su presa. Y levantándonos temprano también tenemos la posibilidad de hacer esos rim light, que son una contraluz, con una luz baja, si el fondo está oscura, como esa mangosta también, por ejemplo. Y después hacer algunas cosas más subexpuestas todavía y algo más artística, como este león o esta leona. Bueno, y esto tal vez es un poco exagerado también en el revelado, pero se pueden hacer muchas cosas. En la parte central del Serengeti se ven los rinos sorrentes con más dificultad. Hay más en Sudáfrica, por ejemplo, pero el rino sorrente negro también se puede ver ahí en la parte central. Hay un lugar también muy bonito para ver hipopótamos, que se llama Hipopul, y muy simpático de ir a verlo y hacer las peleas. O en este caso no sé si son besos o peleas, pero hay uno de estos. Volviendo también a situaciones de leones y leonas, vamos a ver también con cachorros. Y también para contestar a unas preguntas que me hicieron, si se necesita un teleobjetivo muy potente para ir a Tanzania, para decir que no. Ahí los tenemos muy cerca, a veces se ve el coche en el ojo, y se puede hacer fotos de muy cerca. A veces los felinos están muy cerca del coche. Algunos cachorros también comiendo su primera carne, creo, porque debe tener dos, tres, casi tres meses este. Estos un poco más jóvenes también, comiendo leche más bien. Bueno, animales que se ven, y de nuevo con las luces rasantes del atardecer se pueden hacer realmente algunas fotos preciosas. De cachorros de león seguramente vamos a ver también, otra vez algunos atardeceres. Y ahí vamos a lo que se espera, ¿no? Llegamos a la parte norte del Serengeti, donde está el río Mara, y vamos a esperar que pase justo lo que pasa ahora, que el primer ñu ponga la pata en el río. A veces hay que esperar mucho tiempo, ¿no? A veces horas, a veces nada. Normalmente se esconden los coches atrás de árboles para que no molestemos a los ñu, se ven del otro lado del río. Y cuando uno decide, sin saber por qué, uno empieza y empiezan a bajar todos, ¿no? Y, bueno, esto se ve que las fotos se mezclaron. Elefante, y esto también levanta mucho polvo, obviamente, y a veces saltan de una manera bastante extraordinaria, porque aquí había por lo menos cinco metros de caída, como salto a la vida, y algunos en el río. Me gusta mucho el monocromo en esta parte del Serengeti, sobre todo los ñu así, y se puede ver las escenas fantásticas, ¿no? Eso es una foto general para que uno tenga una idea de cómo es el río Mara. Y a veces los cruces pueden ser pequeños, algunos más grandes o más pequeños, pero siempre es impresionante verlos, ¿no? Bueno, eso es una foto representativa de lo que se puede ver una vez ahí en el río, ¿no? Y obviamente en el río hay cocodrilos que están ahí también esperando que pasen. Y obviamente a veces sí que agarran. Este no sobrevivió, el pobre, porque además había otro cocodrilo. Y además no solamente se mueren por el cocodrilo, pero como vio en la foto anterior, los ñu a veces se mueren por agotamiento, por haberse pisado por los otros. Y hay un montón de ñu que se amontonan ahí en el río donde hacen la fiesta, los buitres ahí. Y a veces también el tiempo, normalmente en agosto no hay problema porque no llueve. A veces hay chaparrones como en este caso, que duró media hora, nada más. Pero bueno, permite hacer fotos así como, que no es ni con un ISO alto ni pixelado, es decir, las gotas de agua, eso, que hace ese tipo. Y permite hacer fotos un poco diferentes también. Para los que quieren, aunque es un poco abusivo a mi juicio, creo que están en 500 euros el viaje, se puede también hacer un viaje en globo, ¿no? En el Serengeti. Atardeceres, bueno, y con lluvia, sin lluvia, con sol, etc. Vamos a tratar también de hacer un poco de foto con una perspectiva diferente. Esta está tomada con un monopié en la máquina al revés y cerca del suelo, porque no se puede salir del coche, pero digamos se puede acercar y hacer de esta manera que el elefante se vea en picado así. También para ver que a pesar que el elefante es muy grande, parece pequeño en la sabana. Jirafas, obviamente, y de nuevo leonas con cachorros. También lo importante es utilizar las ráfagas, ¿no? Ahí tengo, creo, 20 fotos de esta escena, pero una sola donde las dos lenguas están tocando el agua, ¿no? No necesariamente hacer la ráfaga más rápido, pero en fauna y en fotografías de fauna silvestre sí sirve de hacerlo, ¿no? Y después volvemos a la parte central, camino al Gorongoro, que está al sur, donde con un poco de suerte también se verán de nuevo guepardos, leones, seguro. Y los atardeceres estarán siempre, eso sí. Si hay animales, mejor. Y llegamos al Gorongoro, esta es la nube que llega arriba del cráter. El cráter de Gorongoro es más o menos 23 kilómetros de diámetro, con una profundidad de 600 metros. Y ver los animales también ahí adentro es espectacular. También al levantarnos temprano siempre vamos a tener esas luces cálidas de la mañana y de la noche. Y en el Gorongoro, y ojalá también los veamos este año, los tres leones de melena negra, que son espectaculares, ¿no? Es uno, los dos otros están ahí. Y es muy simpático poder verlos también los tres. Vamos a comer también cerca de una laguna, donde hay, y Bogotamos también, para hacerles fotos también, como en este caso. Y aprovecho también de decir que para los fanáticos de la fotografía nocturna, de verdad que en los cielos en Tanzania no hay contaminación lumínica. Esta está, de hecho, en el jardín del hotel, en el borde del Gorongoro. Esos son cebras, pero vi elefantes, hasta leopardo. Es decir, vienen aquí en el jardín del hotel. Y después vamos a Mañara, volviendo el día que justamente volvemos aquí, yendo al aeropuerto, nos paramos en el parque Mañara, que uno de los hitos es el mono azul, que es muy simpático verlo ahí. Bueno, volvemos en foto nocturna. Y el cerco pítico, eso sí también se ve por todo lado. No puede decir cómo subió ahí con las espinas estas, pero se lo arregla. Retratos, obviamente. Y bueno, me voy a parar aquí porque creo que ya es el tiempo. Pero una de las preguntas que también tengo es si existen o si hay muchas aves en Tanzania. En Tanzania hay más de 1.100 especies de aves. De verdad es un placer para los ornitólogos también. La caraca, por ejemplo, obviamente, si la podemos pescar en vuelo, mejor. Y a mí lo que me gusta mucho es que el fondo de las fotos sea muy difumido, como en este caso, con colores diferentes, pero que el sujeto, en este caso creo que en muchas fotos de fauna, el fondo es igual de importante que el sujeto casi. Y sobre todo se desmarca, bueno, mucho mejor. Voy a ir rápido, ¿no? Águilas, zucáneos, bueno, permite que, como me apuro, eso más o menos todo lo sabe, es que se puede ver en Tanzania. Hay muchos. Bueno, también no hay que olvidar, cuando hacemos fotos de pájaros en vuelo, no solamente elegir la apertura o el diafragma más abierto, porque muchas veces en águilas como este, que son una mengruda muy grande, el ojo parece nítido, pero después las plumas de cada lado parecen difusos, ¿no? Por el diafragma haber abierto demasiado. Entonces, mejor a veces subir el iso o poner el iso automático para que en los dos casos el águila sea enteramente nítido. Ibices, pelicanos, bueno, la grulla. Y termino con un atardecer más, que nunca falta. Bueno, ya está, creo que no estoy bien. Bueno, muchas gracias. Os presento ahora a Mireia Puntí. Ella es bióloga de formación, fotógrafa de profesión y viajera por pasión. Siempre dice esta trilogía. Ha escrito un libro, El viaje del Rodamonts, en el que describe su experiencia al dar la vuelta al mundo en 14 meses. Y en ella, además, la plasma con imágenes también, que aparecen, claro. Hace cursos, conferencias de fotografía, de naturaleza, de viajes. Ha participado en exposiciones y en simpósios internacionales, etc. Y ha viajado por muchísimos países, claro, pero sobre todo en plan profesional, haciendo como guía en Malasia, el Sáhara, el Vietnam y Benin y algún otro que... Y hoy os va a hablar del Sáhara y Vietnam. Os dejo con Mireia. Este viaje lo hacemos en octubre, que es muy buena época del año, porque no hace ni mucho frío ni mucho calor. Y es muy agradable para poder aprovechar toda la jornada para hacer fotografía. Empezamos por Fez, ciudad imperial. Fez tiene una medina antiquísima, que hay más de miles y miles de callejones. Callejeamos por ahí, hacemos fotografía tipo street, para captar un poco lo que es la vida cotidiana de ahí. Los propios marroquíes, cuando van a la mina de Fez, se pierden, porque tantos callejones y tan laberínticos, ahí no hay quien se aclare. Uy, me he pasado un montón. Pero nosotros no nos perdemos. Nosotros vamos con Mili. Mili, esta chica, es de Fez y ella es guía y nos acompaña en nuestro paseo por la ciudad. Es una de las pocas mujeres con las que podemos conocer bien o que podemos trabajar bien en Marruecos, porque la mayoría de mujeres en Marruecos trabajan, digamos que no trabajan de cara al público y los que trabajan de cara al público son los hombres. O sea, el contacto que tenemos con chofers, con el 98% de los guías, hoteles, recepcionistas, restaurantes, todos son hombres. Los vendedores de las tiendas. Entonces, solo tenemos el punto de vista del hombre. En cambio, aquí con Mili, que es guía oficial, podemos tener también el punto de vista femenino y nos explica, aparte de la historia, cosas de la cultura que igual un hombre no te contaría. Y ella sí que nos da esta visión. Mili lo tuvo muy complicado cuando empezó a hacer de guía porque no se entendía que una mujer marroquí estuviera paseando por la ciudad con hombres extranjeros. La insultaban por la calle y le llamaban de todo. Pero ella, que es de carácter y de armas tomar, pues siguió luchando por sus derechos de trabajar como cualquier hombre y hoy en día es guía oficial, tiene su título y puede trabajar con normalidad. Cuando vamos en grupo, a veces nos molestamos, y digo entre comillas, unos a otros, los que aparecemos en medio de la foto, pero se trata de lo que puede ser una molestia, aprovecharlo como que sea algo positivo o un plus en tu foto, que pueda ser aportar algo más. Jugar también con reflejos, con espejos. A veces no es tanto mostrar todo lo que se ve, como una calle entera con todas las tiendas, sino a veces centrarte solo en pequeños espacios, descontextualizar, el reflejo que se refleja en el espejo, pues bueno, ya me dice mucho de este vendedor, del estilo de vida aquí en la Medina. Vamos a los curtidores, también es un lugar muy fotogénico, muy especial, donde se curten las pieles como se hacía en la Edad Media, con cal, excremento de paloma que tiene amoníaco, pues ahí es donde se pone la piel para que se curta, y luego se pasa a otras pozas, las de colores, son pozas con tinte para teñir ese cuero, y ya de ahí pues irá al artesano en cuestión para que haga el bolso o lo que sea. Oficios que aquí prácticamente, o que aquí ya no existen, pues bueno, siempre es interesante de documentarlos. De fe nos vamos para Chefchauen, la ciudad azul. Chefchauen es una ciudad muy agradable, porque es pequeña, es relativamente fácil de recorrer, y la característica que tiene es que las paredes, las casas del centro están pintadas de color azul, y es este azul que es muy intenso, muy bonito, muy fotogénico. Vamos a los callejones que nos interesan más, y esperemos a que pase algo, como aquí que pasa este chico que lleva el sombrero, que este sombrero es característico de esa zona, que es en el rift. Hay muchísimos gatos en Chefchauen, y al final volvemos con un montón de fotos de gatitos, con el fondo azul. Yo aquí iba a hacer la foto a este gato también, pero cuando veo que se acerca la mujer, que lleva los calcetines a rayas azules, con el pantaloncito por dentro de cuadros azules, el vestido con las flores azules, es que lleva todos los azules del mundo, y de Chefchauen están en el atuendo de esta mujer. Bueno, tiene más interés que el gatito, pues son las piernas y el llegar de la mujer. A veces hay fotos que no van a ser nunca un fotón, pero que te hacen así como medio sonreír, que tienen un poco de algo, que seguramente es más interesante que el gatito, mono, solo con un fondo azul. No sé, bueno, si no le doy por aquí, casi mejor. Vale. Subimos también a un cerro para tener una vista panorámica de la ciudad y ahí nos quedamos hasta que anochece para poder fotografiar la hora azul, cuando se empiezan a encender las luces, el contraste de tonos fríos en el cielo con los tonos cálidos de las farolas amarillas, las farolas que son más blancas, pues reflejan con el azul frío de las paredes. Ya de Shevchauen nos vamos para Azrú, vamos al Atlas, una zona del Atlas donde habitan macacos de berbería. Son bosques de cedro y aquí es donde se encuentran estos macacos. Actualmente están en peligro de extinción, solo quedan pequeños grupos, reductos muy, muy, bueno, muy reducidos porque su hábitat, que es el bosque de cedro, está desapareciendo. Entre tala para la construcción, para agricultura, bueno, deforestación, pues ya queda muy poco bosque de cedro y por tanto quedan pocos macacos. Verles es relativamente fácil, aunque son salvajes, porque están muy acostumbrados a ver gente y están muy acostumbrados a las personas. Aún así, pues siempre hacemos el acercamiento con mucho cuidado. Yo primero ya explico pues cómo hacerlo para no molestar ni mucho menos y que, bueno, con poco a poco pues que nos podamos ir ahí acercando, ver cómo interactúan, cómo se desparasitan. Es muy bonito, la verdad, estar ahí y verles actuar entre ellos. Se pueden hacer planos de muy, muy, muy cerca y no hace falta un gran tele ni mucho menos. Captar momentos así, este macaco está bostezando, no está ni enfadado ni nada, está aburrido simplemente, pero es muy vistoso el momento del bostezo. Con las crías, buscar las situaciones de luz más favorables, eso cuando estamos ahí in situ, pues bueno, ya lo vemos y las crías mamando, pues también son momentos muy bonitos. y intentar también pues hacer algún, bueno, alguna foto ya un poco más creativa o jugando más, pues bueno, con el contraluz, supe exponer la foto, llevar fondos a negros, que normalmente las primeras fotos que empezamos a hacer son las fotos más obvias, el macaco que se vea bien al sol de frente y todo congelado y todo muy clarito y como tenemos bastante rato, invertimos ahí todo el rato que necesitemos, pues poco a poco vamos como rizando el rizo de venga va y ahora vamos a buscar un macaco que esté a contraluz y ahora pues uno que esté con la cría y ahora pues buscar una situación de luz especial para supe exponer, llevar un fondo negro y tener pues más tipos de fotografía diferente. Ya de ahí nos iremos, o sea, hemos empezado en el norte, hemos ido bajando hacia el sur y iremos hacia el desierto del Sáhara. El Sáhara es un desierto enorme, abarca muchísimos países, uno de ellos es una parte de Marruecos y vamos a una zona del Sáhara que hay dunas de arena. Esta zona es muy pequeña, se llama Ercheví, Ercheví significa mar de dunas y es esta zona que las dunas son de arena fina, dunas naranjas, que realmente es muy bonito como fotografía de paisaje. Estamos en un hotel que está a las puertas de las... bueno, al lado de las dunas, es que salimos del hotel, abrimos la puerta y ya estamos pisando arena y eso nos da pues mucha flexibilidad para salir todos los días que estamos ahí, amaneceres, atardeceres, por la noche, cuando queramos, no dependemos de chofer ni de nada para ir al desierto a fotografiar, a hacer paisaje. El desierto es bonito con todas las condiciones de luz, cuando está nublado, que la luz es muy suave, muy envolvente, cuando hay viento, hay calima, que el cielo está más plomizo, pero también tiene su encanto, cuando amenaza una tormenta. Todas las situaciones ahí de luz van a ser bonitas y van a ser especiales. Como digo, pues aprovecharemos, amaneceres, atardeceres y a tomar el té, obviamente el té marroquí es el símbolo de la hospitalidad, nos servirán té en muchos de los lugares que vayamos y es un momento pues muy bonito también para tener la fotografía. Nos moveremos en 4x4, haremos un recorrido por la zona del Sáhara, la mayor parte del Sáhara es así, pedregoso, ves que no es de arena, pero para ver otros lugares, otras zonas, la cámara siempre va preparada y a punto porque la foto puede surgir o puedes verla en cualquier momento. La cámara siempre tiene que estar lista para disparar. Yendo con el 4x4 podemos salir de pista e ir a zonas donde están los pastores de los dromedarios y nos podemos acercar con el coche, podremos fotografiar bien también los dromedarios. iremos a la zona donde viven los nómadas en unas tiendas muy muy sencillas. Aquí conoceremos a Mona. Mona también es una de las mujeres que es de mentalidad abierta y que no le importa que la fotografiemos, se deja fotografiar y luego cuando yo voy al año siguiente pues le traigo alguna foto impresa y le hace mucha ilusión de verse. nos preparará un pan bereber aquí en el horno de adobe que es un adorno de barro muy sencillo pero oye, el pan es riquísimo. Y bueno, pues podemos estar con ella iremos con un guía local para el tema del idioma Mona solo habla bereber pero con un guía local pues nos facilita el que podamos hablar con ella preguntarle que bueno lo que queramos. Vamos en grupos muy reducidos. somos grupos pequeños para así hacer una aproximación lo más respetuosa posible y siempre con que las personas se sientan lo más cómodas con nosotros posible también. No vamos a robar fotos o a llevarnos trofeos sino que vamos a conocer una manera de vivir una manera de hacer y bueno pues y luego ya la foto ya sale o ya surge la foto sola. Aquí con Hassan también que nos está sirviendo el té. Aquí se está riendo porque estamos todos delante de él diciéndole más arriba más arriba para la foto. Es en plan sesión fotocall de cómo tira el té cómo nos sirve el té Hassan. Bueno buscamos que dentro del entorno donde está el fondo pues sea oscuro que le venga un poco de luz de frente para que él quede un poco iluminado porque según bueno hay que hay que vigilar el tema de las luces y los fondos para que para que se vea algo. Conoceremos también a los Nahua esto es en Hamlía es un pueblo donde habitan los Nahua son los descendientes de los esclavos de Centro África y cantan y bailan un tipo de música muy espiritual que es la que cantaban pues bueno sus antepasados cuando estaban esclavizados. Es una música muy mística y los bailes también representan el estar esclavizado luego el obtener la libertad y es muy muy interesante de ver y que nos lo bueno que nos lo enseñen y ahí ya en situ probamos pues esto de hacer una fotografía a velocidad lenta para que se vea el movimiento de cuando bailan y cuando se mueven otra pues que sea a velocidad rápida para congelar y que se vean estáticos ya ahí ya vamos probando diferentes técnicas y en función de los intereses de cada uno. Vamos a muchos pueblos muy 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 rurales y muy pequeños pueblos de adobe donde aquí no vamos a encontrar ni un turista aquí vamos a estar solo nosotros por los callejones estos cubiertos son pueblos todos de adobe el adobe a isla del calor y del frío y bueno nos encontraremos con situaciones súper especiales y es una evidencia muy muy única subiremos también a una pequeña montaña para ver el atardecer desde ahí arriba intentamos que sea un viaje muy variado y que combinamos pues esto ciudades fauna pueblos y sobre todo donde profundizamos es en el desierto vamos a Risani a uno de los zocos más grandes que hay en la zona del desierto donde va la gente de todo todos los pueblos de alrededor y que tiene de todo pues especias carne buscamos también estas situaciones un poco así espontáneas que se dan oficios que ya no existen como el de las alforjas pues bueno entramos también y le pedimos que nos deje fotografiar este tipo de luces que se dan en los callejones hay callejones que están medio techados pero entra se filtra la luz pues es es muy interesante también de fotografiar otra actividad que hacemos en el desierto es la excursión en dromedario es entrar dentro de las dunas a lomos de un dromedario tal que así ¿vale? este es uno bueno uno de los grupos donde cada uno va encima de un dromedario y los dromedarios van atados uno delante del otro así se pueden hacer fotos también desde arriba al dromedario como si él se estuviera haciendo un selfie con los chicos que nos acompañan pues también se establece como una complicidad y también pues se puede aprovechar hacer retratos cuando están con los camellos o cuando bueno pues en un momento de descanso este es Hassan Hassan habla un español también perfecto como casi todos los chicos ahí y pues bueno vale la pena establecer un poco de conversación con ellos hablar preguntarles para generar esa empatía ¿no? que luego cuando les pides si les puedes hacer un retrato pues está encantado o se está aquí riendo detrás del turbante sí de hecho a veces he ido con guías que por lo que sea un día no he hecho muchas fotos que el guía me ha preguntado ¿por qué no me has hecho fotos hoy? ¿qué pasa? ¿no? que no me haces fotos porque luego se las mandas por WhatsApp y también pues les bueno les gusta y las utilizan para sus redes dormimos una noche en Jaimas tal que así las Jaimas son súper cómodas es como una tienda pero es una tienda muy alta que tú entras de pie dentro hay una cama convencional o sea que se duerme súper cómodo pero tenemos pues otro entorno otro ambiente por la noche encenderán fuego tocarán música cantarán canciones y también nos podemos quedar pues hablando con ellos que nos cuenten sus historias chistes adivinanzas por la noche aprovechamos a hacer fotografías de noche habrá luna pero cuarto menguante con lo cual podremos aprovechar tanto para paisaje con luna como estrellas y ahí pues ya veremos técnicas para hacer trazas para hacer pues estrellas puntito con algún elemento a primer plano etcétera y pues ya acabaremos nuestro viaje despidiéndonos del desierto y con todos los grupos con los que vamos la verdad es que nos lo pasamos súper bien que al final es de lo que se trata de disfrutar pasártelo bien y la fotografía pues al final cuando has disfrutado salen solas y te llevas una buena experiencia y un buen reportaje vamos a por Vietnam cambiamos de continente y de todo el viaje a Vietnam que lo haremos en noviembre del 5 al 20 es un recorrido de sur a norte aquí empezamos por la ciudad de Ho Chi Minh vamos a uno de los edificios más altos de la ciudad para tener una panorámica al atardecer que es muy muy bonita Ho Chi Minh es la ciudad de las motos yo no he visto en ninguna otra ciudad tantas motos como en Ho Chi Minh o sea son riadas y riadas de motos tú no te puedes esperar a cruzar la calle a que no venga ninguna moto porque eso no va a ocurrir en la vida siempre vienen o sea tú te tienes que lanzar y empezar a cruzar a un ritmo tranquilo y constante y las motos te esquivan porque no pararán nadie va a parar ahí pero te van esquivando y mira y no pasa nada salió publicado un estudio en el periódico que decía que un vietnamita un oficinista vietnamita camina un promedio de 600 pasos al día 600 pasos al día es nada es que es ir de de tu puesto de trabajo a la máquina de café y volver van en moto a todas partes pero hasta dentro del mercado o sea comprar van entran en el mercado hasta la parada donde quieren comprar con la moto que ya es el colmo Vietnam tiene una vida muy bueno muy interesante en la calle ¿no? templos también que también veremos con el incienso es como rezan digamos o como se comunican con Dios a través del humo del incienso haremos fotografías de todo tipo fotografías más que explican más que son más documentales y fotografías que son como más ambiguas o más evocadoras que generan más preguntas vamos al delta del Mekong para ver uno de los mayores mercados flotantes que hay en en el sureste asiático donde ahí hay todo tipo de barcos barcos enormes con cargamento de fruta y pequeñas embarcaciones así muy como muy sencillas restaurantes flotantes el desayuno ahí a las 6 de la mañana pues desayunaremos el bol de noodles típico del sureste asiático con verduras y algo de carne a mi a las 6 de la mañana me cuesta un poco de empezar ya con los noodles pero bueno nos acostumbramos a todo iremos también por los canales más pequeños en embarcaciones más pequeñas para bueno pues ver que nos enseñen cómo se hacen los noodles y cómo es la vida más rural de ahí iremos para Hoiang Hoiang es una ciudad que se encuentra en el centro de Vietnam que es una ciudad muy muy bonita es una mezcla de cultura entre vietnamita japonesa china tiene unos edificios históricos realmente muy muy bonitos y está adornada con estos farolillos tan característicos de seda de colores que a la hora azul cuando el cielo todavía es un poco azul ya se han encendido las luces se genera este contraste de frío y cálido que es muy muy visual muy bonito veremos cómo fabrican cómo hacen estos farolillos los pintan a mano este es uno de los edificios antiguos es una farmacia una antigua farmacia de medicina tradicional china que es muy chula de ver un centro de artesanía también así de bueno de bordados con seda iremos a los mercados los mercados también siempre son muy interesantes y dan mucha información de la manera como se vive del día a día de la gente Vietnam un poco también es el país de la espera es el país que siempre tiene movimiento pero también es el país donde la gente pues bueno espera que alguien venga a comprar que alguien coja un farolillo para ponerlo al río para hacer como una ofrenda al río o que algunos turistas pues quieran coger la barca de colores para dar un paseo ya en el norte de Vietnam miremos a Sapa Sapa es una región montañosa donde se caracteriza por cultivo en terrazas de arroz o sea para salvar el desnivel cultivan en terraza y cultivan arroz aquí haremos un trekking sencillo pero estaremos dos días caminando por el valle es la manera de entrar en contacto con las poblaciones locales ver realmente cómo es la vida ver los pueblitos caminar entre los arrozales poder hablar pues con la gente de ahí pasear por el bosque de bambú no son muchos kilómetros y no es un trekking difícil o sea es que es bueno es súper fácil son caminos muy fácil y son planos o un poco de bajada o sea que no tiene ninguna dificultad pero es realmente como podemos conocer a las comunidades de allí ahí hay muchas etnias o varias etnias minoritarias como las black monk esta señora es black monk la ropa se la hacen ellos artesanal los bordados también tendremos oportunidad de entrar en algunas casas siempre con bueno con respeto pues siempre entramos pues porque nos invitan no no se fuerza el entrar a un sitio sino que seguro que en algún sitio pues podremos entrar para ver cómo es también una casa por dentro los hombres son los que se encargan de construir las casas de cortar la madera en el bosque y construir la casa las mujeres son las que se encargan de cuidar de los niños principalmente las cocinas en vietnam es un fuego al suelo y se cocina sentado habéis probado alguna vez de cocinar sentados es una maravilla es que es súper relajante y mucho más agradable que de pie yo no sé aquí porque bueno porque cocinamos todos de pie yo estoy por reformar la cocina y poner un fuego abajo y un taburete y ya está nada más más simple bueno en Sapa yo tengo que hablaros de mi amiga Zah esto es de la primera vez que estuve en Sapa hace ya 12 años o más que conocí a esta chica casi hablaba muy poquito inglés pero bueno nos entendíamos y cuando yo ya me iba ella me dijo nos hacemos una foto juntas y así cuando vuelvas me buscas porque entonces no había ni Whatsapps ni Facebook ni nada y yo dije yo le comenté que hombre yo no sé si voy a volver la foto nos la hacemos pero esto a mí me caía un poco lejos pero ella me dijo que sí, sí que tú vas a volver y yo bueno pues me hice la foto y al cabo de 12 años en 2020 volví a Vietnam para preparar este viaje y fui a Sapa para buscar a Zah solo tenía la foto que nos habíamos hecho no sé cuántos años atrás y yo no sabía ni en qué pueblo vivía ella ni nada iba enseñando la foto y vi con esta chica que me dijo hombre pero si esta es la mujer de mi primo y ya llamó por teléfono ya organizó ya nos puso en contacto y nos volvemos a reencontrar aquí felices y contentas las dos yo parece que me voy a poner a bailar jotas en cualquier momento con el pañuelito pero bien pues nada que Zah ahora es una mujer súper empoderada tiene un negocio de cabañas que alquila a los turistas ella no sabe ni leer ni escribir pero ha aprendido el inglés perfectamente y bueno y es un ejemplo de que si quieres puedes sin estudios y sin prácticamente nada pues como como se se ha empoderado iremos también a Hanoi la capital y acabaremos en Jalong Bay la bahía de Jalong de estos islotes escársticos tan característicos veremos las casas flotantes aquí haremos crucero iremos en un barco y estaremos también dos días y una noche dormiremos en el barco entre medio paramos a una isla bajamos a tierra firme cogemos también una barquita pequeña para ir por las grutas pero lo que tiene de estar dos días en el barco es que nos alejamos vamos más adentro de Jalong Bay hacia la bahía de Lanja que ahí casi no hay turistas ahí podemos tener fotos de paisaje donde no aparezcan 50 barcos más de turistas por ahí dando vueltas pues nada estos son los próximos viajes que os propongo podéis seguirme en las redes sociales como Mireya.foto foto con ph Mireya.foto es mi nombre y en mi web también si queréis en el apartado contactos podéis dar de alta en mi newsletter para estar al día de todo muchas gracias A ver el micro Muy bien pues ahora ya la última intervención será de Tony Espadas y yo para presentar a Tony Espadas necesitaríamos el resto de tiempo hasta las 8 porque no conozco a nadie que viaje tanto como él y no exagero cuando le llamas a Riff Valley y dices ¿qué está Tony? ¿estás de coña? siempre está fuera siempre está en África entonces ahora hay que aprovechar que estaba unos días aquí para venir aquí a presentaros nuestra filosofía de hacer los viajes nuestros objetivos finalidad los procedimientos que utilizamos que intentamos que sean distintos a lo de las agencias habituales como ahora os explicará y además hemos hecho una fusión un acuerdo por decirlo así entre Australfoto y Riff Valley porque ya llevamos unos cuantos años colaborando muy bien pero ahora vamos a hacer mucha más colaboración con nuevos destinos y con todas estas innovaciones que ahora os contará ¿quién es? Aguense y después con su mañana y ya está vale vale hola buenas tardes a todos y gracias por venir pues sí como decía Albert que de hecho esto ha sido como súper improvisado porque yo estaba de viaje me llamó hace unos días y me dice Tony tenemos la posibilidad de presentar pues estos nuevos viajes este nuevo proyecto que estamos preparando para el 2023 y como decía pues hace ya pues yo creo que varios años que llevamos colaborando y muchos de los viajes que hacemos que Australfoto hace en África pues los organiza Riff Valley que al final Riff Valley se dedica a eso ¿no? es el destino es el continente que conocemos llevamos pues más de 20 años viajando y trabajando en ese continente y es un continente que nos apasiona no solo hemos viajado por ahí pero sí que es verdad que en los últimos años nos hemos focalizado mucho en África y dijimos pues bueno yo creo que es una buena manera ¿no? unir sinergias y trabajar juntos ellos saben tienen además un grupito muy importante y muy bueno de guías fotográficos nosotros conocemos muy bien el continente yo conozco más de 40 países en África he estado más de 40 conozco bien pues quizás 20 que de repetir muchísimas veces y en algunos de estos es en los que vamos a centrar digamos los viajes que vamos a preparar de cara al 2023 como ha sido todo un poco precipitado es posible que tengamos cambios es posible que hagamos cambios de fechas porque algunos de estos viajes además se centran con algunas ceremonias importantes que no siempre es fácil conocer los días en los que esas ceremonias se hacen entonces bueno tendremos que tener una cierta flexibilidad y que iremos explicando pues a partir de las redes sociales en nuestros newsletters en todo lo que en todos los canales que tengamos para comunicar nos cambiamos y así me pongo yo en este lado que creo que será más fácil vale un poco muy resumido porque tenemos aquí una presentación de varios viajes vale es un poco os presentaré un poco que es Rick Valley Rick Valley somos un grupito de gente tenemos nuestra oficina en Sabadell pero es verdad que llevamos muchos años abriendo y trabajando con equipos locales tenemos ahora mismo seis oficinas en África diferentes países africanos y un poco yo creo que es uno de los valores añadidos que tenemos en nuestra empresa al final confiamos mucho en esos equipos locales una parte de nuestro trabajo es viajar estar con ellos formarles explicar qué es lo que queremos cómo queremos trabajar porque al final sí que tenemos como yo creo que las ideas muy claras de cómo queremos hacer las cosas en África si al final hemos acabado trabajando en África es un poco por amor y por pasión a ese continente que tanto nos gusta y que tanto nos ha dado al menos en mi caso ha sido así yo llevo toda mi vida desde que tengo 18 años viajando por el continente y para mí es como muy importante con lo cual la manera que queremos explicar y que queremos organizar estos viajes yo creo que es bastante particular hablamos bueno estos equipos locales estas oficinas yo cuando me llamó Albert pues estaba en nuestra oficina de Uganda que tenemos una de las oficinas que preferimos estar todos allí porque está muy cerquita del lago Victoria un lugar fantástico y tenemos un equipo tenemos un equipo genial esos guías de cada destino que conocen el destino que han viajado muchas veces con nosotros y que saben exactamente qué es lo que buscamos al final a organizar un viaje fotográfico a no fotográfico tampoco es tan diferente en los viajes fotográficos evidentemente vendrá ese guía que le dará ese valor añadido pero al final lo que vamos a buscar en cada destino que es lo que nos gusta a Riff Valley es digamos rascar un poco y quedarnos simplemente con lo que visita todo el mundo sino ir un pelín más allá entonces bueno aquí un poco repetir el tema del valor humano siempre le damos importancia le damos mucha importancia al valor humano porque es lo que os decía al final sobre todo en los viajes que vamos a tener hay dos tipos de viaje quizás alguno más pero principalmente nos vamos a centrar en etnias en una parte importante de esos viajes y en otros serán más viajes de naturaleza en los que digamos que yo los veo un poco siempre más claros y más fáciles a la hora de y por qué os digo esto porque cuando vamos a visitar etnias cuando vamos a visitar aldeas, tribales al final hay siempre un punto invasivo hay un punto de que llegamos a su casa hay lugares como puede ser el caso de Etiopía pues que yo lo tengo muy fácil porque llevo más de 20 años allí tengo amigos por todos lados por todo el país y es como relativamente fácil que nos abran las puertas pero hay otros lugares que eso no es tan así no es tan así y entonces bueno pues yo siempre pido siempre pido al viajero y al fotógrafo que tenga paciencia que las puertas se nos abrirán pero que hay que ir con calma que hay que quitar y que olvidarse un poco de esa ansiedad de los inicios de las fotos que queremos sacar foto de todo hay que meditar esas fotos hay que preparar esas fotos o hay que sobre todo tener paciencia y los grupos reducidos que para mí en ese tipo de viajes digamos etnográficos es imprescindible o sea llegar un grupo de más de 10 personas a según qué lugares es complejo es complicado entonces intentaremos que el máximo de gente siempre sea de 8 personas intentaremos que nunca sea de más de 8 personas que es un grupito que se puede manejar bastante bien y que será todo mucho más fácil a la hora de entrar en alguna de esas aldeas en alguna de esas familias que al final nos van a abrir las puertas para poder convivir con ellos durante un día dos días el tiempo que dediquemos y sacar esos resultados que yo creo que haciéndolo de esta manera es importante es lo más importante entonces bueno aquí ya algunos de los fotógrafos acompañantes que trabajan con nuestra foto y que trabajarán en estos viajes os vamos a hablar de algunos de esos destinos ¿vale? muy resumidamente porque hay unos cuantos y como os digo hay algunos que posiblemente cambien de fechas empezaremos en enero con Etiopía y la celebración del Timcat que es la celebración de la Epifanía que es la conmemoración del bautismo de Jesucristo es una celebración alucinante yo he tenido la suerte de poder asistir varias veces la he visto en Gondar la he visto en Lalibela y la he visto también en Addis Abeba y son tres días de fiesta impresionantes en los cuales hacer fotos además es algo como muy fácil ¿no? cuando la gente está con estas fiestas tan importantes para ellos al final la gente va a su rollo la gente no no está pendiente de los fotógrafos e igualmente yo siempre siempre hemos hablado y siempre hablaremos ¿no? con los guías que vayan de que el respeto es lo máximo que tenemos que tener en estos lugares porque al final la gente es verdad que van a su rollo pero al final puede ser que en algún momento si nos metemos demasiado en su terreno pues se puedan enfadar entonces hay que ir con cuidado y con respeto pero sí que es verdad que esta festividad que es normalmente el 19 de enero es fantástica entonces la festividad se puede visitar en varios lugares pero en mi opinión el mejor lugar para verla es en la población de Gondar ¿vale? y en concreto en uno de los palacios de uno de los reyes de esa ciudad de esta ciudad que es Gondar que fue capital del país durante muchos años que es el palacio de Fasilides y las piscinas de Fasilides es un lugar donde además la población va a bañarse en una gran piscina que tenía este rey para conmemorar digamos este bautismo y son tres días de celebración que son increíbles para vivirlo con fotos o sin fotos pero en este caso será con un viaje fotográfico otro de los destinos muy muy de Rift ¿vale? y porque es uno de los destinos que además yo me encargué de abrirlo y hace pues la independencia de Sudán del Sur fue en 2011 yo estaba deseando que las cosas se medio tranquilizaran y un año y poco más tarde yo hice un primer viaje a Sudán del Sur para ver cómo estaban las cosas es un país que me fascinó es verdad que encontré Sudán del Sur pues como podría haber encontrado Etiopía hace veintitantos años ¿no? es un destino complejo desde el punto de vista logístico y es un destino en el que pocos hoteles vamos a pisar ¿vale? lo cual también tiene su encanto o sea porque tenemos que preparar muy bien la logística del viaje en cuanto a campamentos en cuanto a baterías para las cámaras en cuanto a muchas cosas en cuanto a comidas es un viaje que lo hacemos siempre con cocinero ¿vale? cocinero sillas o sea estamos cómodos pero es verdad que vamos a estar en muy pocos hoteles es cierto que la calidad de fotos que podemos sacar en un destino como Sudán del Sur es magnífica una de las etnias digamos estrella de Sudán del Sur son los Mundari que me imagino que si algunos seguís un poco viajeros y tal conocéis los Mundari es una tribu nilótica viven muy cerquita del río Nilo tienen sus campamentos con miles de vacas justo al lado del río Nilo y entonces sí que tenemos que ir en épocas digamos donde esas vacas y esos campamentos están cerca del Nilo que luego hacen unas migraciones anuales que son muy interesantes pero que vamos a centrarlo digamos cuando todavía no han emigrado digamos y todavía están asentados cerca del Nilo son puestas de sol increíbles es una actividad muy potente porque ellos además aquí también es un lugar relativamente fácil hacer fotografía porque ellos están cuidando las vacas su día a día y no se preocupan demasiado del fotógrafo o sea puedes hacer un reportaje la más de fascinante y si luego quieres hacer algún retrato pues también pero es verdad que es un destino que te permite venir con un trabajo muy importante no solamente no solamente son los mundari digamos que quizás es la etnia estrella y la más conocida de Sudán del Sur pero hay los lopit hay los toposa hay los yie hay diferentes etnias hay como estamos hablando de unas seis etnias diferentes que se visitan en prácticamente unos dos semanas aproximadamente de viaje entonces a mí siempre me gusta organizar los viajes para estar un mínimo de dos noches en cada uno de estos lugares un mínimo de dos noches que por ejemplo en los mundari yo soy partidario incluso de pasar tres y cuatro noches porque acabas conociendo a la gente acabas sabiendo el nombre de las personas y eso es un puntazo porque al final ya casi casi te ven como uno más el día a día del cattle camp al final del cattle camp son los campos de ganados digamos los campos donde tienen esas miles de vacas que ya os digo ellos dedican su día a día y su vida a levantarse con las vacas y a acostarse con las vacas y durante todo el día están haciendo actividades con ellas y eso es una actividad fantástica entonces bueno es un destino que yo creo que es muy especial para Red Valley para mí desde luego es un destino que he estado en varias ocasiones y que para el año que viene está previsto hacerlo con Austral Photo ¿vale? otro destino también potente muy de Red Valley y que también hemos abierto ya hace unos años es Nigeria Nigeria que de entrada Nigeria yo me imagino que a vosotros a la mayoría de gente les suenan cosas de Nigeria igual que les suenan del sur como cosas malas ¿no? noticias malas y es verdad que hay una parte del país que está complicado sobre todo la zona noreste tocando con chat y con Camerún pero es un destino fascinante y es un destino curiosamente os voy a decir una cosa muy curiosa a nivel fotográfico de todos los países que yo conozco de África es el lugar donde más fácil es sacar fotografías es increíble o sea la gente es extremadamente amable y encantadora no hay problema para sacar fotos es más ellos sacan fotos continuamente todo el mundo tiene móvil en Nigeria entonces continuamente vas paseando por la calle te paran hacen selfies te hacen fotos es un destino muy muy interesante y dentro de Nigeria hay varios lugares al norte que son al norte digamos de Lagos y de Ibadán que son dos ciudades muy importantes con Canberi con Canberi con Fulani y con perdón y alguna etnia más que creo que no está aquí con Dukawa que no están aquí hay varias etnias interesantes sobre todo estas de aquí que son los Canberi todavía hoy en día practican unos tatuajes faciales que son increíbles entonces estaremos un par de días dos o tres días en alguna de estas aldeas y es un viaje que también ya os digo es un viaje en un destino muy poco conocido pero muy 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 interesante otro de los destinos pues estrella también un poco nuestros y mi destino digamos favorito el que más conozco seguramente que es Etiopía este año organizaremos viaje a Etiopía centrado en lo que es el Valle del Lomo pero visitaremos también lo que es el norte del país únicamente un lugar que es la Libela que me imagino que muchos de vosotros si habéis estado en la Libela seguro que habéis estado en la Libela si habéis estado en Etiopía habéis estado en la Libela que la Libela es un poco la estrella del país es un punto importantísimo y la gran mayoría de gente que quiere ir a Etiopía quieren visitar las iglesias de la Libela pero aparte de visitar esas iglesias que normalmente lo hacemos al final del viaje centraremos nuestra ruta en lo que es el Valle del Lomo y en algunas de sus etnias hay muchas etnias en el sur de Etiopía pero vamos a centrar el viaje más o menos entre cuatro y cinco etnias aproximadamente algunas de ellas son muy conocidas como los Hammers o los Mursi también los Dasanets que viven cerca del río del delta del río Homo los Mursi que son las mujeres que llevan los platos labiales la verdad es que son etnias súper súper interesantes y ya os digo que es un destino que yo llevo muchos años entonces hay gente que a mí me ha hablado muy mal de este destino desde el punto de vista de la fotografía y de las visitas y del intrusismo yo os digo que tal y como nosotros planteamos los viajes sigue siendo un destino súper súper interesante y desde el punto de vista humano a Etiopía ya os digo que al menos también en mi opinión es un destino que te marca ¿vale? el punto digamos de extrovertida que tiene la gente etíope ese punto incluso de atrevimiento ¿no? que tienen los etíopes comparados en otros destinos yo creo que hace que sea un destino muy especial y que también a nivel fotográfico sea un destino que merece mucho la pena Benin Benin y la cuna del vudú que le llamamos ¿no? es un poco un destino donde hace muy poquito con Mireia hemos organizado un viaje y yo creo que también es un destino es un país muy chiquitín es un destino también muy agradable es un destino que tiene como religión el vudú y es un destino que también a nivel fotográfico ¿no Mireia? también nos puedes decir tú que te parece pero has estado hace muy poquitos días y yo creo que son además trabajamos con Omar que es socio nuestro en el destino y cómo ha ido el último viaje genial genial de hecho hay una viajera por aquí que ha estado en Benin y bueno lo hemos disfrutado muchísimo hemos tenido acceso a grupos étnicos interesantísimos hemos convivido con ellos hemos ha sido realmente una experiencia muy 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 rica con Omar como bien decías que es el bueno con la persona con la que trabajáis de ahí que habla un español perfecto y que nos da acceso a todos estos lugares rituales hemos estado también en rituales muy muy únicos muy exclusivos donde solo estábamos nosotros y la gente del pueblo haciendo el ritual o sea que una maravilla Benin tiene este punto también que prácticamente todo el año hay rituales entonces cuando la gente está en estos rituales evidentemente siempre hay que pedir permiso y hay siempre unos líderes que son los que mandan en la zona pero es relativamente fácil acceder a ese permiso y entonces a mí es un punto que me gusta mucho porque cuando la gente está en su aire y saben que tú estás ahí y saben que estás haciendo foto pero que no te dan demasiada importancia yo creo que eso al menos a mi manera de entender la fotografía tiene mucho valor porque estás haciendo un auténtico reportaje de rituales y de ceremonias que son súper muy coloridas pero a mí muy impotentes muy interesantes entonces Benin tiene ese punto que no es tan fácil de encontrar en otros destinos porque además Benin es que da igual la época que vaya siempre encuentras cosas siempre hay rituales y siempre hay ceremonias y es verdad que con Omar también se conoce muchos rincones y siempre hay mil contactos que también te da ese punto que hay que tener ese punto de flexibilidad digamos de en un momento dado poder cambiar la ruta porque a veces resulta que nos dicen oye mira pues aquí no hay nada pero es que resulta que a 100 kilómetros al norte si llegamos hay una celebración pues oye hablamos con el grupito de viajeros y normalmente estas cosas se arreglan y se cambian entonces bueno es un destino también importantísimo y que nosotros vamos haciendo viajes prácticamente cada año aquí tenemos un pequeño vídeo que a ver si lo podemos ver no sé si si ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Una de las cosas que quería comentar que más nos convencieron de Rift Valley es que con otras agencias, por ejemplo, vas a un destino que tú no controlas y te dicen, vale, ya te buscaremos un coche adecuado y buscaremos un guía que esté bien y tal. Ellos no tienen que buscar ningún coche porque tienen sus propios vehículos que están en perfecto estado. No tienen que buscar ningún guía porque, como ahora comentaba Mireia, tienen el guía perfecto, que es el que comentaban ahora en el caso de Benin Oumar, que conoce perfectamente el país, conoce todos los hechiceros, todos los reyes que hay por ahí, todos los personajes importantes para que podamos entrar en contacto más allá de lo que hacen los viajes turísticos y además ir fuera de los pocos turistas que hay, porque ¿cuántos turistas visteis? Nada, poquísimos, prácticamente ninguno. Prácticamente ninguno. Es decir, que esto es lo que pretendemos, que estén siempre con los rituales más auténticos, que se nota que no están hechos ni preparados para el turista ni nada, sino que los hacen realmente buscando. Y también nos gusta mucho que tenéis mucha flexibilidad. Por ejemplo, en este viaje se cambió un sitio, en vez de dormir aquí, vamos a poner el campamento allá. ¿Por qué? Porque hacen un festival que solo es una vez cada cinco años, porque es así como lo hacen ellos auténticamente y lo pueden hacer. Y aprovechamos esto, que ya, claro, no se podrá aprovechar más. O sea, pueden aprovechar todas las ocasiones. Esto es una de las características más importantes. Yo creo que es importante tener esa flexibilidad en este tipo de viajes y en estos destinos. Por lo que decía, yo he cambiado muchísimas veces guiando viajes en Etiopía la ruta, porque me he enterado de que había una ceremonia que no es tan fácil de ver. Al final yo llevo viajando toda mi vida buscando esas cosas, pues cuando me entero con un grupo de viajeros que hay una... Oye, les digo, oye chicos, pues vamos a cambiar el orden, oye, nos pegamos la paliza de kilómetros y ya volveremos para atrás y ya haremos esta cosa. Pues bueno, yo creo que eso está bien tenerlo y es verdad que al final llevamos muchos años trabajando en África, tenemos muchos contactos, ya no solo en cada país, sino dentro de cada país, en cada localidad. Y eso es lo que te hace que tengas esa información que te permita poder hacer esos cambios. Bueno, seguimos con Angola. Angola, pues más claro para hablar de flexibilidad que Angola, yo he ido a Angola un montón de veces y jamás he hecho el programa que tenía previsto, jamás. Ni con viajeros ni sin viajeros. O sea, tenía un programa que siempre lo he ido cambiando, precisamente por estas cosas. En este caso ya no tanto por tema de rituales y fiestas, que aquí ya no es tan fácil detener la información de este tipo de actividades, pero sí que es un destino muy variable, sobre todo porque el sur del país, que es donde focalizamos el viaje de Angola, es un terreno complicado. Es un terreno de 4x4 duro en algunos casos. Y es un terreno que cada año que vas, te encuentras que una pista que el año pasado estaba en muy buen estado, pues este año resulta que han habido riadas y ya esa pista no existe. Entonces, es un destino también maravilloso porque todavía muy virgen al turismo. Hace relativamente pocos años que han empezado a ir viajeros a Angola. Angola es un país que alargó la guerra civil durante muchísimos años y quedó muy destrozado y luego muchos años con minas, especialmente en el sur del país, con lo cual era muy complicado. Yo hice mi primer viaje a Angola como hace 12 años y es un destino que a mí también os lo diría que lo pongo en el top 5, porque precisamente esa parte virgen, esa parte tan aislada, esa dificultad incluso de llegar y esa falta de hoteles que hace que no todo el mundo se atreva a ir al destino. Tenemos algunos... Uy, se han pasado 3 o 4 fotos de golpe. Tenemos dos o tres puntos, poblaciones en el sur del país, que sí que hay hoteles bastante bien y que son agradables y que te permiten coger fuerzas, pero luego es verdad que para acceder a según qué rincones, pues no hay más narices que acampar. Que tiene un encanto increíble acampar en Angola, porque ya os digo que la variedad técnica que hay en Angola es increíble. Además a Angola le llaman un poco el país, la zona sur de Angola, el país de los peinados. Hay algún libro incluso que habla de eso, que se centra solamente en los peinados de sus mujeres, porque es increíble la variedad de peinados que hay en el sur de Angola y sus mujeres. Entonces, bueno, pues una acampada, ¿no? Una acampada en una zona que se llama el Parque Nacional de Iona, pues es una acampada a la mar de agradable. Es verdad que llevamos cocinero, es verdad que llevamos mesas, pero es una acampada. Pues bueno, aquí ya os podéis imaginar, se monta una pequeña ducha, los baños son lo que son, pero tiene mucho encanto. Es verdad que ya os digo, intentamos no hacer más de tres noches seguidas para reponer fuerzas y para tomar una buena ducha y para tal, pero es un destino que tiene ese punto todavía hoy en día de salvaje, de virgen, que merece mucho la pena. Os voy a poner también un vídeo muy cortito, pero que es muy chulo y que creo que merece la pena. ¡Gracias! 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 Una de las cosas que también quería remarcar es que nos convencieron de Ritvale que muchas veces veis folletos publicitarios que dicen, hacemos viajes solidarios, pero luego dicen, bueno, ¿y eso en qué consiste? No, bueno, no te saben concretar. Entonces, eso de la solidaridad empieza primero contratando a población local, estableciendo oficinas en las que haya personas locales, tener los vehículos, etcétera, hacer. Y después el respeto por las poblaciones. No entrar allí a saco, como ya has comentado antes, empezar, venga, ves allí, esto es interesantísimo de fotografiar, entramos en esta choza, tal, no. Primero, como haces tú siempre, que es tu forma de proceder, consigue muy buenas fotos precisamente, aunque siempre dice que no es fotógrafo, pero haces muy buenas fotos porque primero empatiza con la gente, habla con ellos, explica lo que he dicho antes. Y luego es cuando se consiguen buenas imágenes. Porque yo recuerdo que hace muchísimo tiempo tuve la suerte de ir a una conferencia de Jim Brandenburg hace mucho tiempo y decía, cuando llegamos a los alumnos o a los viajeros, yo también procuro hacerlo, decía, llegamos a la escena y a los alumnos o viajeros dices, aquí es donde vamos a ir, sea un paisaje, sea un poblado, dicen, ahora que llegamos a hacer las fotos, apaga todas las cámaras. Y claro, todo se queda así para el hombre, pero ¿cómo que apaga? Apaga todas las cámaras. Y observar, simplemente observar, mirar, buscar el punto de vista adecuado, qué os llama la atención, qué queréis fotografiar, qué os interesa más. Y cuando ya la hayáis mirado, observado, y en el caso de ser un poblado, pues hablando con las personas, qué hacéis, qué actividades tenéis, qué hacéis, cuándo cocináis, qué vais a buscar leña, qué vais a buscar agua al río, conversar tal, después dices, ostras, pues esta actividad me ha interesado muchísimo. Pues mira, te puedo acompañar cuando vas a buscar al pozo. Y entonces cuando salen las imágenes totalmente distintas a las que hace todo el mundo, que llega allí, clic, clic, clic y ya está, otro. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Albert, la verdad es que el peor enemigo que hay cuando vas a hacer fotos en un viaje es el tiempo, ¿no? Y esa paciencia que hay que tener a la hora de empatizar con la gente. Yo insisto en eso porque es que yo creo que merece mucho la pena sacrificar a lo mejor esas primeras horas en conocer, en hablar, en interactuar, para que después saques buenos resultados. Bueno, y un poco por acabar con Angola, yo os decía, ¿no?, que es un destino también para mí muy especial, he podido viajar en diferentes ocasiones, y es un destino en el que, curiosamente, yo me he sentido realmente explorador desde el punto de vista que he acabado descubriendo etnias que no sabía ni que existían, ¿no? Llegas a una aldea, ves un peinado, llegas a otra aldea, ves otro peinado, empiezas a preguntar, te dicen que son en Gendelengo, y en Gendelengo ese nombre no lo había oído en mi vida, empiezas a buscar, ves que prácticamente no hay información, y esa parte del viaje para mí ha sido siempre súper motivadora y muy chula, ¿no? Es un destino, ya os digo, desde el punto de vista logístico, no sería el viaje más cómodo del mundo, tampoco es el más duro, pero porque la climatología es bastante buena, es muy parecido a Namibia, los que hayáis estado en Namibia es bastante parecido, sobre todo porque estamos tocando, digamos, prácticamente el grueso del viaje está muy cerquita de lo que es el río Kunene, que es el río que separa, digamos, a Angola de Namibia. Entonces, bueno, es un viaje, ya os digo, que merece muchísimo la pena y también lo tenemos planteado para el año que viene. Cada mes de septiembre tenemos preparado, de hecho, este mes de septiembre ya lo tenemos también para este próximo septiembre, que está prácticamente lleno, el Festival del Gerewold. El Festival del Gerewold históricamente se había hecho en Níger, aunque no es el único destino donde se hace el Festival del Gerewold. El Gerewold es un festival que lo hace la etnia fulani, peul, dependiendo de un poco de quién se llama de una manera o de otra, pero dentro de los fulani o de los peul hay esta gente que celebra en el Festival del Gerewold. Son los Wodabi. Los Wodabi son esta gente que veis aquí fotografiada. Este festival no deja de ser, digamos, un festival de cortejo de los hombres hacia las mujeres. Durante varios días, tres, cuatro, cinco días, no siempre tienen la misma duración, pues los hombres hacen bailes, hacen cánticos, se maquillan de esta manera tan extravagante para conquistar a las mujeres, ¿no? Y es un poco el objetivo de este festival. En el viaje del Gerewold, que es un viaje cortito, si no me equivoco, creo que del viaje que tenemos unos diez días aproximadamente, aparte de participar en este festival, vamos a visitar algunas de las etnias nómadas que hay a una cierta distancia, a ciertos kilómetros de donde hay los campamentos del Gerewold. Entonces es un viaje 100% etnográfico. Es un viaje que yo sí que opino que es un viaje muy centrado o muy bueno para fotógrafos porque también es muy fácil hacer fotos mientras están esta gente haciendo esta celebración y no quiere decir que la gente que no sea fotógrafa no pueda ir o qué, pero es verdad que puede llegar a ser un poco más aburrido. Al final la gente que nos gusta la fotografía no te cansas. Puedes estar 24 horas al día haciendo fotos y si hay motivación, si hay cosas para hacer fotos, no te cansas. Cuando no es así, pues la gente puede llegar un poco a aburrirse. Esa es mi opinión y eso es lo que he visto un poco. ¿Y qué más? Bueno, otro destino también y creo que ya es casi el penúltimo, Kenia. Pero dentro de Kenia, aparte de la parte de safaris, que también la vamos a hacer, os voy a hablar un poco de la parte norte de Kenia, que es donde viven algunas de las etnias, yo creo que más tradicionales, que viven en África junto con esa parte de Angola y el sur de Etiopía. Los Turcana es uno de los grupos étnicos que viven tocando entre el sur de Etiopía y todo el alrededor de lo que es el lago Turcana, un lugar maravilloso. La verdad es que es un lugar también duro, ¿vale? Y os hablo de duro porque también es verdad, es la realidad. Al final, si estas tribus se mantienen en estos lugares, precisamente es porque no es fácil. Porque no hay hoteles, porque la climatología es especial, es o muy árida, o cuando llueve, llueve de manera torrencial. Hay que escoger muy bien las épocas del año, pero eso ya está hecho, eso lo hacemos evidentemente. Evidentemente, no nos arriesgamos a ir a estas regiones en momentos que no sean aconsejables, pues porque puede llegar a ser hasta complicado. Entonces, el lago Turcana es un lugar maravilloso. Y alrededor del lago Turcana se reúnen cuatro o cinco etnias muy tradicionales y muy interesantes, desde el punto de vista fotográfico. Aldeas, nómadas, esta foto... Esta foto, curiosamente, es la región del lago Turcana. Es una foto que hice con un dron hace ya unos años, pero es una etnia que es de Etiopía. Es una etnia que son los Dasanets del sur de Etiopía. Hay algunos grupos nómadas que entran en la región del lago Turcana y se mueven, digamos, con su ganado en una zona extremadamente dura. Yo creo, fijaros lo que os digo, de las más duras que yo he visto en mi vida, junto con el desierto del Danakil de Etiopía. Y es un lugar también que cuando llueve, pues la gente se vuelve loca, porque no llueve demasiado. Pensar que en esta región, sobre todo durante bastantes meses al año, cuando te paran algunos grupos nómadas que te encuentras, lo que te piden es agua. Básicamente lo que te piden es agua, porque realmente la gente lo pasa muy mal. Hay muy pocos pozos. Entonces, bueno, pues hay momentos como estos muy especiales. ¿Y qué más? Tenemos Uganda también. Un viaje mucho más, digamos, de fauna. Un viaje que creo que está previsto hacerlo con... Ya lo hemos hecho este año y el año pasado también. Lo vamos a hacer ahora. Con Joan de la Maya. Uganda, ya sabéis, país de primates. De fauna. También de gente de una población fantástica. Leones, sobre todo, en Queen Elizabeth y Martinson Falls. Y un poco la estrella invitada del destino, que son gorilas y chimpancés. Pero bueno, al final, todo. Y que las dos visitas son muy interesantes. La gente se queda con los gorilas, porque yo creo que es una de las visitas, digamos, más impresionantes dentro del mundo de la naturaleza. Yo siempre lo digo. No se puede comparar con nada. Los leones están muy bien. Los elefantes también. Pero cuando ves un gorila, yo creo que hay un antes y un después. Es algo tan impresionante. Sí. Claro, claro, claro. Al final no dejamos de ser nosotros un problema de más. Exacto. Y realmente la sensación que tiene la gente cuando hay el encuentro de los gorilas es maravillosa. Entonces, bueno, es un viaje que yo creo también muy, muy completo a nivel paisajístico, a nivel fauna y con el toque de chimpancés y gorilas, que es una maravilla. Namibia. Namibia aquí podría ser un destino que tanto podría ser... Mixto. En los dos lados, ¿no? Mixto, sí. Parte etnográfica y parte paisajística y parte de naturaleza. Pues tenemos el desierto del Namib al sur del país, que es un lugar maravilloso y que te puedes estar aquí los días que te hagan haciendo fotos. Yo no me canso, ya no solamente por el desierto y por las dunas, sino también porque al final si vas un poco buscando los orix y esos recorridos que van haciendo cuando van cruzando las dunas, es un sitio fantástico, ¿no? La etnia jimba, que yo siempre comento, los jimba viven al norte de Namibia, en la región de Kunene y también al sur de Angola. O sea, esta etnia los vamos a ver en los dos países. Yo que os decía que soy un enamorado de Etiopía y que es el país que más me ha fascinado y el país que en su día ya me enamoré hace muchos años de él, sí que reconozco que a nivel de, ¿cómo diría?, de interacción y de pasarlo bien con una etnia, como los jimba, yo he encontrado muy pocos, la verdad, muy pocos, porque te lo ponen fácil. Y es verdad que hay lugares en Namibia, y a mí también me ha llegado ese comentario, de gente que no ha viajado con nosotros, de, hostia, pero es que es muy comercial, es que ya están preparados, depende, depende. Hay cuatro aldeas que están realmente muy comerciales y que están preparadas para los turistas. El resto, que hay una población jimba muy, muy grande, la gente es extremadamente maravillosa, especialmente las mujeres, ¿eh? Los tíos en estos lugares son un poco más... Esquerps. Sí, no, 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 no tanto, pero no hacen nada, o sea, básicamente no hacen nada. Entonces, como las mujeres son las que llevan la actividad, son las que van a buscar el agua, las que van a buscar la leña, las que cuidan a los chavales, las que te enseñan cómo viven, las que te dicen, ven, entra en mi casa y te voy a explicar cómo me perfumo, ¿no?, cómo me pongo el incienso y tal, y luego, claro, pues al final, si acabas conociendo, ¿qué acabas conociendo?, si tienes un poco de empatía a mujeres jimba, pues te puedes permitir irte al supermercado con ellas y conseguir fotos como esta, ¿no? Van al supermercado a comprar, pues comida, o fumos, o lo que sea, ¿no? Luego, pues lugares tan importantes, ¿no?, colonias de leones marinos en Cape Cross, en el centro de Namibia, en el lado oeste, muy interesante, leones en Etosha, pero muchas... Etosha es un parque muy curioso también y muy bueno, tú conoces bien, Albert, que es Etosha, si quieres hacer... Lo digo porque el colorido de los animales en Etosha, ¿no?, debido a las salinas y tal, es como muy particular, ¿no? Tú cuando ves una foto de elefantes en Etosha la reconoces, aunque no te digan que es de ahí, no sé, tú conoces bien, si quieres hacer algún comentario. Sí, sí, porque es muy fotocécnico, porque el ambiente es muy seco, entonces tienes la garantía de que vas a las charcas para poderlos fotografiar con seguridad. Exacto. Y la estética es muy peculiar. Con esto de los safaris, quería remarcar que también a veces publicitarios se dice, bueno, son sostenibles, viajes sostenibles. Aquí queríamos decir que queríamos añadirle un valor especial a los viajes de tipo de safari, concretándolo a partir de ahora con alguna actividad que sea realmente de conservación, de la naturaleza o de la fauna. Es decir, por ejemplo, ir a dedicar una jornada o una actividad a visitar un centro de recuperación de animales o de reintroducción de algunas especies o de aquellos que comentabas tú de que los samburu cantaban y entonces venían todos los elefantes y todo esto, ¿no? O sea, hacerlo realmente concretándolo con algo específico para darle un valor añadido a este viaje que no se quede en un simple eslogan. Sí, yo, es verdad que con Albert hemos hablado muchas veces de hablar de, hoy en día a todas o a muchas empresas les gusta poner la etiqueta de sostenibles, responsables, solidarios. Yo la verdad es que estoy bastante en contra de todo eso porque no me lo creo, ¿vale? Es poco creíble, ¿no? Sostenibilidad cuando estamos cogiendo aviones 4x4 que consumen 20 litros de gasoil a los 100 kilómetros. Bueno, yo creo que sí que hay que intentar hacer los viajes de la mejor manera posible y de la mayor responsabilidad e implicarlos en proyectos locales no está mal. Muchas veces lo hacemos ya desde el punto de vista, nosotros como empresa lo tenemos hecho y tenemos, estamos vinculados y apoyamos a algunos de estos grupos étnicos y sociales que hay en Etiopía especialmente y en Uganda también. Pero es verdad que a nivel, cuando hablamos de los viajes de safari también se pueden hacer cosas, ¿no? E involucrarlos en algún proyecto de conservación es parte del objetivo de los viajes que queremos hacer para el año que viene y creo que está muy bien al final. Porque además son visitas que suelen ser muy interesantes. A lo mejor nos podamos olvidar un día de la cámara, que nos expliquen según qué historias, pues igual nos ayudan a entender algunos de los proyectos que hay en África y eso está muy bien. Entonces, bueno, dentro de Namibia, pues bueno, ya no se hace solamente la parte étnica y paisajística que hablábamos. Pues bueno, hay grabados como el de Tufelfontaine, hay opciones de ver los elefantes del desierto en esta misma zona, que también es una experiencia, no se pueden ver siempre, pero también es una maravilla si los encontramos. Y bueno, y esto que queda un poco raro, ¿no? Porque estamos hablando todo el rato de África y aquí de repente sale un oso polar. Albert, te explícanos tú un poco lo de Svalbard. No, que es un proyecto que hace ya mucho tiempo que intentamos y estuvimos a punto de hacerlo antes de la pandemia y nos fastidió como tantas cosas, pero estamos totalmente determinados a hacerlo con vosotros el próximo año. En julio, en concreto, vamos a irlas a lo hablar para romper un poco también toda la homogeneidad de los demás viajes africanos. Sí, sí, de hecho es un programa también complejo que ya hemos empezado a trabajar. De hecho, Teresa está trabajando con este programa ya desde hace varias semanas. Y bueno, pues nos lo propuso Albert y dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Al final ya estamos preparando este tema. Vale, luego tenemos viaje de Kenia. Hemos hablado de Kenia centrado muy en etnias, ¿vale? Que era el lago Turkana principalmente. Pues bueno, dentro de Kenia tenemos Samburu, tenemos Masai Mara. Son parques maravillosos que ya creo que... Bueno, mira, aquí justamente Albert es el proyecto que os hablábamos. Este es un orfanato de elefantes que hay en el lago... Perdón, en el lago. En la región del Parque Nacional de Samburu, fuera del parque, hay un proyecto que está gestionado y dirigido precisamente por la etnia, gente que trabaja, que son de la etnia Samburu y que incluso algunos de ellos han sido reciclados de antiguos cazadores, digamos. Hoy en día trabajan en un proyecto maravilloso. Es un proyecto que queremos incluir en las rutas que hagamos porque ya os digo, no es que nos permite hacer fotos, pero sobre todo el ver cómo esta gente cuidan de los elefantes que por diferentes motivos acaban estando en esta reserva es una maravilla. Entonces lo vamos a incluir porque creemos que pasar un día en este lugar es una maravilla. Otro destino especial, complejo, muy de fauna y de naturaleza, Gabón. Es un destino que a nivel paisajístico y a quien le guste la naturaleza es bastante, bastante único. Vamos a estar bastantes días, son viajes de 12 días aproximadamente y están muy centrados, muy centrados en ir a ver, a buscar gorilas, en ir a ver regiones donde viven los elefantes de selva y se hacen expediciones a pie para ir a buscar no solamente el elefante de selva, sino también el búfalo de bosque y algún otro animal. Es una experiencia maravillosa, también es un destino que nos obliga a acampar algunos días, nos obliga a acampar, pero en lugares maravillosos porque en medio de la selva tenemos, no son bien bien los vais que tenemos en otros lugares de África, pero son muy parecidos y entonces acampamos en lugares que te levantas por la maña, abres la cremallera, es fácil ver grupos de elefantes, es un viaje también. El único problema que tiene Gabón a día de hoy es que es un destino que sigue siendo caro, no existe el concepto de turismo, no hay turismo en Gabón y los vehículos son extremadamente caros, con lo cual un viaje a Gabón es más elevado, unos 1000 euros más por ejemplo que un viaje a Uganda aproximadamente, para que os hagáis una idea. Os pongo un pequeño vídeo del último viaje que hicimos, que justo fue durante, duró muy poquito. No sé cómo vamos de tiempo al ver. Gracias por ver el video. Otra de las características que queríamos remarcar también es el hecho de que vamos siempre en grupos muy reducidos, que eso también afecta al respeto a las poblaciones y también al propio viajero, porque a veces se hacen algunos de esos nuevos destinos, viajes, nos hemos enterado, pero van 12, 14 más personas y claro, eso ya de entrada es imposible. Si se van 14 personas no puedes. Y por el propio viajero el guía no puede atender a todos, que es imposible. Por tanto, nosotros siempre vamos en grupos muy reducidos. Y son destinos que, por ejemplo, Gabón no te permite. Gabón, por ejemplo, para que os hagáis una idea, que eso es bastante particular en un destino como Gabón, la visita al gorila, que en este caso es el gorila de llanura, no es el gorila de montaña que hemos visto antes, no permite más de cuatro personas al día. Con lo cual, con ocho personas podemos dedicar a esa zona dos días. Entonces, primero van cuatro personas, al otro día van cuatro personas, y durante el primer día que la gente no va a los gorilas, digamos, se hace un trekking en busca del elefante y de otros animales de selva, que es una maravilla también, porque además el paisaje ya habéis visto que es maravilloso. Bueno, Tanzania ya hemos visto, yo creo que lo ha explicado Gerald súper bien antes, lo podemos pasar. Y ya por último, y este sí que creo que es el último, tenemos Argelia, que es un destino nuevo, es un destino que hemos hecho un primer viaje este año y que ha salido maravilloso. Tenemos pocas fotos todavía, pero es un viaje que haremos, no sé, en diciembre. En diciembre, de hecho, cada año por tema de climatología es un buen mes para hacerlo. Entonces, es un viaje que está muy centrado en paisaje, desierto, pinturas rupestres, algunos grupos nómadas y poco más. La información, como os decía, pues la tenemos en nuestra web, si no todo, se irá poniendo, porque ya os digo que hemos sido, ha sido todo un poco precipitado y no hemos tenido mucho tiempo, hemos tenido que correr para hacer esta presentación. Pero bueno, también, quien queráis, como os decía, a través de la página web o de las newsletters, lo podéis ir siguiendo o de Austral Foto, que al final lo tendremos todo conjuntamente publicado. Y una de las cosas más interesantes y originales son los nuevos destinos muy poco habituales, como por ejemplo el mismo Aqabón no es muy habitual, el mismo Benin tampoco es muy habitual, Sudán del Sur, desde luego, casi lo descubriste tú, Angola del Sur también, en fin, todos estos destinos son muy poco habituales. Y otra cosa, también queríamos darle un toque de valor añadido cuando decimos, hay viajes que son no gráficos y otros de Safari, pero ¿por qué no le añadimos un toque distinto a cada uno? Por ejemplo, Mireia mismo, cuando ha regresado ahora de Benin, ya está planeando para el año que viene, barrinando para mejorarlo, ¿no? En este sentido. Sí, y además de, exacto, añadir un parque natural para que también pueda haber un par de días de Safari, de fauna, para que sea más completo y más variado. Por tanto, es un viaje eminentemente etnográfico, pero los viajeros agradecerán que dirán, mira, pues hoy va a ser distinto, vamos a ver fauna. Y lo mismo, en general, que es un viaje totalmente de Safari, pero no totalmente porque un día vais a ver una aldea de Masaipo, pues eso también se agradece que sea un toque así. Y luego hay los viajes que realmente son mixtos del todo. En eso, Mireia es especial, porque cuando nos planteaba su viaje al Sahara, ¿dónde lo ponemos? ¿En los Safari o en el de etnográfico? Al final decimos, en el mixto, vamos a ponerle un grupo. ¿Y el de Vietnam qué es? También, naturaleza y etnográfico. Bueno, pues vale, pues es uno mixto, ya está. Es otra forma de... Pues si no hay nada, pues tenéis alguna pregunta que queráis hacer sobre todo lo que hemos explicado, aprovechando que todavía Casanova les dejo unos minutitos. Sí, bueno, pues ahora es cuestión de disfrutarlo en la realidad. Bueno, preguntas... ¿Cómo es dificultoso por lo que se veía a veces el trekking para llegar a los gorilas de montaña? Ah, la dificultad del trekking para ver los gorilas de montaña. A ver, mira, es la típica pregunta que todo el mundo nos hace y ahora os voy a explicar una anécdota de unos grupitos que tuvimos hace unos días que estuvieron con nosotros en Uganda. Fíjate lo que nos pasó. Lo digo por lo difícil, te lo explico con un ejemplo por lo difícil que es saber eso, ¿eh? Yo cada vez que voy a los gorilas es diferente. Entonces, he llegado a tardar cinco minutos desde el punto de salida y encontrarme la familia de gorilas y he llegado a tardar cinco horas en encontrarme la misma familia de gorilas, pero en cinco días más tarde. O sea, que imagínate, ¿no? El desplazamiento... Hace muy poquitos días tuvimos un grupo de viajeros en Uganda y el grupo se dividió en dos porque el máximo grupo de personas para visitar los gorilas son ocho personas. Entonces, había un grupo que estaba un poco mejor físicamente y otro grupo que estaba peor físicamente. Entonces, intentamos hablar con los rangers, que ellos más o menos los tienen localizados, para que nos digan, ¿no? Oye, mira, este grupo que hay gente más mayor, ¿no? Que hay gente de setenta y pico años, pues no pueden tanto... O sea, no pueden caminar tanto, pues por favor, decirnos, aunque sabemos que no, pero decirnos, por favor, dónde está el grupo más cercano para que ellos vayan allí. Vale, pues más o menos nos explican y el grupo de gente mayor, que no está tan bien físicamente, se van al que los rangers nos dicen que están más cerca y el otro grupo que estaba un poco mejor físicamente, se van a otro grupo que estaban más lejos. Fue al revés. Fue totalmente al revés. O sea, la gente que estaba en forma física bien encontraron el grupo de gorilas en una hora y poco y los otros tardaron todo el día, estuvieron con los gorilas. O sea, es muy difícil. Los vieron, los vieron, los vieron y volvieron todos vivos, cansados, pero los vieron todos vivos. Pero fíjate lo complicado que es, que claro, que nosotros, que teníamos además la intención de encontrarnos por la tarde todos juntos para ir a un hotel y teníamos ahí una cena conjuntamente, pues salió mal. ¿Por qué? Porque por suerte eso no se puede controlar. Y tiene un punto que a mí hasta me gusta, ¿no? Que hasta que ellos, los rangers, se equivoquen. Es una aventura. Porque no se puede controlar, porque los gorilas se mueven. Entonces empiezan a caminar y como van a cuatro patas por medio de la selva y nosotros no los podemos seguir, pues eso, están cerca, pero es que se van moviendo y resulta que en vez de una hora deciden pararse al cabo de tres horas porque ahora tienen hambre y empiezan a comer. Entonces es tan complicada la respuesta. No sé si te he contestado, pero es muy difícil saberlo. Es muy difícil saberlo. Es un añadido de aventura al viaje, que no sabes muy bien. Pero la última vez que hablé con Pep López, que es el experto de Rival en Uganda, porque otra cosa buena que tienen, tienen expertos en cada uno de los países que son los que te van a resolver los problemas, es que me dijo que eso lo llevaba muy bien porque los ranges de la zona salían a primerísima hora para ver cuáles eran los grupos de gorilas que estaban más cerca, los que estaban más lejos y los más lejos de todo. Entonces se mezclaban incluso de distintas agencias para decir, los que tienen más dificultad de movilidad van a ir al grupo que es más cerca, que es el que tiene más probabilidades. Sí, pero es lo que explico que no salió bien. Vale, pero me dijo que lo hacían para dar más probabilidad de que... Sí, sí, pero es verdad que se hace, se intenta, pero no siempre se acierta. No siempre se acierta. No, exacto, exacto. Y la última cosa que quería comentaros es... Ah, Dib. Una pregunta. Vosotros hablamos del Sur del Sur y estás hablando de la convivencia de la India en la zona. Sí. Es una otra. Es una otra. Es sudan del nord. Es sudan del nord. De les pirámides i... Sí, és que es una otra. Són dos viatges diferents. Són dos. De fet, l'autora d'aquest viatge està per allà darrere. Sí, sí. És un viatge diferent. Jo parlava de sudan del sud, que és un viatge 100% etnogràfic, i sudan del nord, Khartoum, diguéssim. Arqueològic, no? És un viatge arqueològic, cultural també, perquè es fan... Dormim amb cases núvies, paisatge, desert del Sàhara... És diferent. No té res a veure una cosa amb l'altra. És que hacéis tantos viatges... A mi m'agrada més el sud, també ja li agrada més el nord, però això va com va. Que hacéis tantos viatges que no se puede hablar de todos. Però sí que os quería dir que, de los que hemos planificado conjuntament para el 2023, que són els que veréis en este documento principal que envolvía a tots els altres, que tenéis tots, a lo millor miráis la web i no veréis nada todavía. Muchos no están todavía puestos, os lo hemos querido anunciar y eso, pero que si alguno está interesado en cualquiera de ellos, no tiene más que llamar o mandar un mail o whatsapp y os informaremos lo que sepamos, las predicciones de la época, de los días, de la duración, de los precios, de lo que sea. O sea, cualquier información no dudéis en decir... Y además os apuntaríamos simplemente como persona interesada en este viaje y cuando dentro de X meses tengamos ya todo concretado, simplemente le enviaríamos la ruta definitiva. Mira, tú dijiste que a lo mejor te interesaba, aquí tienes toda la información. La intención que tenemos es que en septiembre esté todo listo. Y luego, quizás hará caso otra presentación o... Sí. Decía. En noviembre, diciembre, todavía no tenemos la fecha ni el local, no la IA, que está por aquí mi compañera la IA, noviembre, diciembre, la intención es hacer una presentación ya con todo definido, ya no solamente los viajes fotográficos, sino todo un poco el programa de Rift Valley que tenemos de cara al 2023 y también a través de newsletter y tal los avisaremos. Ya os digo, normalmente lo hemos hecho final, última semana de noviembre, primera semana de diciembre, segunda de diciembre. Entonces, bueno, la intención que tenemos, que es lo que hemos hecho hasta antes del COVID, que con el COVID se cortó todo, pues en una gran sala, con una gran pantalla, cocina africana y bueno, vamos un rato de charla para explicar cosas y luego, pues a pasarlo bien, probando diferentes gastronomías e incluso bailando, si alguien se anima. O sea que... O sea, será todo un choco. Bueno, pues todo esto recibiréis información, todos los que os llegan los newsletters y también lo veréis por las redes sociales. ¿Perdona? Sonos de conflicte. Sonos de guerra, Sonaria... Mira, zones de conflicte... Hem parlat... En el que potser piquen... Sí, sí, a l'Àfrica hi ha cada vegada més. no van a menys, sinó que van a més les zones de conflicte i fins i tot Sud-Andal-Sud i Nigèria són destins que hi ha zones de conflicte. Evidentment, comptem amb aquest coneixement i amb aquests contactes per evitar-ho i vol dir que fins i tot... Fins i tot Etiòpia, ara mateix a Etiòpia hi ha un conflicte al nord que es pot viatjar al país però tota la regió del Tigrai està absolutament tancada. Al final, evidentment, aquí es tracta de conèixer bé el destí, tenir contactes a tot arreu i molts... Depèn del destí cada dia i cada moment xequejar a veure com està la situació, les carreteres, les pistes... Això ho fem. Hi ha destins que per desgràcia la situació és aquesta. I ja et dic, i la desgràcia i el problema és que no va a menys. O sigui, a l'Àfrica, no només a l'Àfrica, però és que a l'Àfrica és veritat que els últims anys la situació per tema de l'Islam, però no només l'Islam, hi ha altres mogudes, polítiques, hi ha destins que s'han d'anar en compte. Evidentment, al final, és el que et dic, informació, contactes i intentar fer-ho el millor possible. He tingut ocasió de viatjar dues vegades a tu i realment és un gran professional i doncs està molt bé tranquil amb els serveis que es donem. Gràcies. La millor garantia és que el sitó d'aquí o d'aquí d'aquí, ell segurament ha estado hace poco perquè com no para de dar voltes per tot África ja us dirà por aquí o por allà. Más dudas, preguntas, quejas, protestas, lo que sea, todo claro, todo ha quedado claro, una de dos, o ha quedado todo clarísimo o no habéis entendido nada, si no preguntáis nada más. Bueno, pues entonces lo dejamos porque el personal de Casanova también quiere plegar a su hora. Muchas gracias por dejarnos. Aplausos. Aplausos.